Así es, muy buen partido, difícil también, con trincantes muy buenas, pero gracias a Dios. No definimos en los goles en el partido, pero pudimos lograr el triunfo en los penales que nos lleva a estas finales, que es lo que queremos. Los penales, que es una lotería, pero sin embargo, observadora, muy detallista, obviamente también observando lo que le decían su DT y también tratando de inquietar un poco a la chica al momento rival, al momento de corar el penal. Así es, nosotros aplicamos lo que nos enseñan nuestros entrenadores, dando lo mejor de nosotros y logramos el triunfo gracias a Dios. Y usted también una atajada por ahí, que obviamente significó muchísimo para su equipo. Sí, poniéndole las ganas, poniéndole toda la fe en Dios y cumpliendo con el deber adquirido con nuestras chicas, con nuestro equipo, con nuestros entrenadores y nuestra gente que nos viene a apoyar siempre. Primera vez, usted como obviamente jugando acá en el femenino, estar en una final de gambetita, yo creo que eso es mucha más motivación que nunca. Así es, primera vez, muy orgullosa de ser parte de la Academia del 10 y agradecerle bastante a Dios por... Mira, este logro, primera vez en mi vida, pero aquí estamos y continúa más adelante. A darle con todo en esa final entonces, saludos a la gente de Salsero, la gente de Gambetta y la gente de la Academia del 10. Así es, ténganlo por seguro, vamos a dar el 100% hasta el final. Saludos para Salsero del Deporte, a Gambetta y a todos los que conformamos la Academia del 10.